Bienvenidos a un nuevo video chicos, en el día de hoy voy a hacer un video con mi amigo polaco que está por aquí ¿Cómo se llama? ¿Puedo decir más nombre? Oleg Eh, ¿Puedo decir hola? Hola Bueno chicos, este es un amigo polaco mío, él no tiene emotes y bueno, como estoy aquí en Polonia con mi familia pues me estoy encontrando con mis amigos y en el día de hoy estoy grabando un video con Oleg muchachos y bueno, yo, vamos a ver si me consigue ganar una partida porque no tiene emotes especiales y encima, bueno, todas las partidas que les gané bueno, de las tres que gané, les gané una con, dos con Super Punch muchachos y bueno, el día de hoy voy a intentar ganar todas las partidas con Super Punch y a ver si me consigue ganar alguna muchachos Bueno, ya me gané Bueno chicos, mi amigo se empieza leyendo de mí y bueno muchachos, empezamos muy mal porque intenté hacer un Super Punch pero este amigo de aquí, pues bueno, me acabo ganando por primera vez muchachos vale, nos vamos a la siguiente partida si ahora no pasa lo mismo mi amigo orillén dice que no entiende lo que digo es que en las anteriores le metí esos puños de suelo y bueno, en la primera casi le maté y en las otras le maté pero el segundo fue muy bueno, casi me muero ha mejorado un poco, eh porque en todas las anteriores mis bombados le mataban granita, cierto porque le dije que tiene que huir más vale, ya va lista amigo vale muchachos y también os quería agradecer por los 12.000 suscriptores porque bueno, posiblemente hoy o mañana algo así haremos un directito para los 12.000 no, creí que iba a saltar para meterle un pinche bombado pero es más difícil que le dije puede ser el super pan que le metí pero ya está siendo más difícil ahora el chaval se está huyendo bien joder claro le voy a pegar patada para que no sea tan injusto porque le voy a intentar matar como, bueno, punta también puede ser pero mejor bombado taniec, taniec, używaj taniec używaj taniec vale chicos, nos vamos a la siguiente partida ahora y bueno, a ver mi amigo se llama Genyara Zammu yo creía que se iba a morir oleg podras te acrobat Y voy a preguntarle si sabrás de esto. ¿Qué? ¿Qué es treco? Sí. ¿Qué hacen? ¡Ah! 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 ¿Qué no tenía el puño bien? ¡Mmm! 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 Chicos, no me salto, no lo entiendo Vale, chicos, ya estamos Mi amigo haciéndose el Sigma Chicos, mi amigo ya me está empezando a llamar de bot, entonces voy a parar de jugar mega y ahora le voy a reventar Vale, chicos, ya estamos en la siguiente partida No, dale, no No, po co to przyjació, no No, po co to przyjació, no No, po co to przyjació, no Tome, os fogoками, no Choc para si los Deja ню Choc to ponga , when mis abuelos están aburrando aquí todo xd vale chicos aquí tiene equipado la pelota para enseñarles unos truquitos a mi amigo para chalec no 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 casi vamos a los títos de antes se ponen a la tóra se o piada o si 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 no ya, te golpes no do o no no se muer no ok gracias estoy me 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 ¡Dechame! ¡No, ¡pues, ¡dechame! ¡Dedé, dedé, mi ciencia, ¡dé, dedé! ¡Dankes! ¿Vas a verlo 5? ¡Tak! ¿Vas a 6? ¡A 6! ¡No, no! ¡Kagón! ¡Zostav, no! ¡Zostav! ¡Zemkali, ¿no? ¡No! ¡Koms! ¡Vale, chico! ¡Buena partidita! ¡Sí! ¡Y bueno! ¡Nechame! 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 ¡Vale! 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 ¡Nechame! ¡No, no! ¡No! ¡Aaaj! ¡Neh! ¡Dúy, man! ¡No! ¡Déjme! ¡Iban! ¡Dej, Santo! por qué dos puños últimamente son más fracos y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oleg, pasz, pasz. ¿Puede que przeszkoda ci? ¿Locó? Oleg, pasz. ¿Spalas? ¿Crees que tován? Joder, no consigo. ¿Gramos así? ¿Bes amorto? ¿Ok? ¿Cómo puedo ir? ¿Qué es con los amigos? ¿Cin emotas especiales? ¿Cin emotes especiales? ¿Cin emotes especiales? ¿Cin emotes especiales? Están ya. ¿Ehhh? ¿Ole? ¿Ole, BURIM? ¿Cin emotas? ¿Cin ma? ¿Cända? O. ¿Dóroad, zostawię ci je, patrząc co ja zrobię. ¿Y uno puede? Uno puede ser fácil, pero si puede ser muy difícil. Pienso que me quedó, solo me quedó. Bueno chicos, estamos hablando con mi amigo. Bueno chicos, vamos a terminar el video por aquí. Espero que os haya gustado. Bueno muchachos, es que perdonadme si habéis escuchado muchos ruidos de gente hablando en mi casa. Pero bueno, igualmente espero que os haya gustado. No olvidéis dejarlo por el caso y suscribiros con la campanita. Nos vemos en la próxima y chao.